Música Vayas donde vayas El dolor desligando las partes Necesitas miedo de la sangre A que no puedas llorar Y los pies sin caña El dolor de tu alma A que no se mueve a tus espaldas Eres un brito patada Música Era que el amor corriente Generaba mis acuerdos Era que el amor corriente Y ya me daré recuerdo Música 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 Música